pero madre mía pero realmente estoy feliz de haber tomado esta decisión pienso que me va a ir bien, voy a aprender coreano que lo necesito, mirar que fresquita va ¿no tienes frío? buenos días capecitos, dejarme que encienda la luz pienso que se va a ver mejor ay buenos días a todos y a todas son ahora mismo lunes hoy es lunes estoy demasiado dormido no sé qué decir todavía vamos a tomar vitaminas y he descubierto que no hace falta beber agua con estas vitaminas o sea, te puedes tomar las pastillas con el liquidito este así que es muy conveniente normalmente me encanta enseñaros cómo me preparo el café por la mañana pero es que no tengo espacio hoy o sea, literalmente tengo como la sartén el airfryer y la cafetera no hay espacio para poner un solo paso de café y hacerme el café así que ay no ahora sí, estamos listos para empezar el día y mirad qué adorable he puesto otro Sony Angel aquí en el espejo y este es como mi outfit de pijama os voy a contar una cosa dejar que ponga el iPhone aquí yo os lo cuento por si alguien no lo sabía o sea, mirad qué perfecto tengo el pelito ahora nada más levantarme gracias al perm de verdad lo adoro en fin, por si alguien no lo sabía el sistema de calefacción en este país en Corea funciona en el suelo o sea creo que todas las casas tienen como integradas en el suelo la calefacción por lo que cuando tú prendes la calefacción el suelo se pone caliente o sea, aquí no existen los radiadores o las estufas ni nada de eso simplemente el suelo y eso está genial es una muy buena idea pero en sitios tan pequeños como el One Room cuando pongo la calefacción esto parece una sauna entonces la pongo como durante la mañana porque me levanto y digo qué frío hace voy a poner la calefacción la pongo pero al cabo de media hora está ardiendo el suelo de que no puedes ni levantarte ni ponerte de pies al suelo por lo que la tengo que apagar y entonces durante la noche es como que empiezo a sudar porque tengo calor tengo que abrir la ventana me quito esta sudadera me la pongo es un espectáculo hoy me he despertado porque me ha llegado un paquete a ver si lo puedo abrir en fin me ha llegado un paquete no os voy a mentir ya lo he abierto pero porque no tenía ni idea de lo que era y digo se habrán equivocado voy a abrirlo rápido pero nada más abrirlo he visto lo que había dicho no lo voy a abrir más déjame que lo enseñe a los cafecitos así que vamos a hacer ver de que este paquete está cerrado y lo vamos a abrir bueno este paquete es de Numbu Thin que es como de mis marcas de skin care coreanas favoritas y de Félix Manuel también y se ve que han lanzado como estas mascarillas de vitamina C y me las han querido enviar así que muchas gracias pero aquí no termina todo cuando he visto esta caja he dicho esto lo tengo que enseñar mirar esta caja vamos a ver que hay aquí dentro los de Numbu Thin de verdad son los mejores siempre me están enviando como skin care wow wow hay demasiadas cosas esto lo he probado son como toner pads de vitamina C en plan como algodoncitos que te pones en la piel no sé cómo explicarlo en plan toner pads como unos pads que te dejas en la piel como si fuesen mascarillas luego esto es el serum de vitamina C que no he podido probar me dieron uno exactamente igual y todavía no lo he probado porque tengo tanta skin care para probar que no me ha dado tiempo pero lo vamos a probar esto es como una crema hidratante de vitamina C que tengo mucha curiosidad esto se lo voy a probar hoy y luego esto esto son vitaminas es limona que son como unas vitaminas creo que de vitamina C también que te tomas por la mañana gracias Numbu Thin no me lo esperaba he estado pensando pensando solo un pensamiento que os parece si hacíamos un sorteo de verdad en este canal de YouTube en plan sorteo no como lo de las cartas que os envío a cafecitos random eso va por otra parte pero esas cartas todavía no han llegado a los cafecitos y cafecitas pero he estado pensando en hacer como un sorteo donde pueden haber como 3, 5 ganadores o ganadoras y yo preparar como cajas así de skin care en plan hacer como 5 cajas o 3 cajas de skin care con productos de K-Beauty en plan para una rutina completa pero cada caja para un tipo de piel diferente no sé si alguien tiene acné para pieles más maduras pieles más secas pieles más como aceitosas se llaman pieles grasas sería como mi regalo de navidad para vosotros hoy como os decía estamos a día del lunes y normalmente los lunes no grabo vlog pero es que ahora mismo no tengo ni trabajo ni estudios más que nada porque estando aquí como turista es ilegal trabajar y estudiar puedes hacerlo pero no en una universidad o sea puedes ir a la academia por eso hoy vamos a poner fin a mi vida de nini de ni estudiar ni trabajar porque es algo que aunque gano dinero de redes sociales pienso que tengo que mantener como mi mente ocupada y para eso me voy a apuntar a la academia de coreano donde yo iba antes y eso me va a traer como muchísima estabilidad en mis días me va a como ayudar a mantener una rutina esta vez voy a ir cada día antes iba solo dos días a la semana no ahora eso no va a estar pasando me va a costar más dinero pero es una inversión porque al fin y al cabo vivo en Corea del Sur yo no sé hablar coreano y hay veces que Félix me lo dice en plan ¿cómo no hablas coreano después de estar aquí dos años? y es que lo entiendo en plan entiendo su pensamiento pero yo tampoco como que me he esforzado nunca he ido a clases o sea sí estuve como dos o tres meses yendo a la academia pero y en esos tres meses aprendí demasiado o sea todo lo que sé de coreano lo aprendí en esta academia por eso pienso que es la hora de que James aprenda coreano porque también Minnie no sé si os acordáis de ella ha salido en algún blog creo Minnie seguro que sí no mucho pero seguro que ha salido en algún blog de YouTube básicamente Minnie es una chica coreana que vivió toda su vida en Guatemala yo creo que ella es más de Guatemala que de Corea pero ahora está de vuelta aquí en Corea por estudios estuvo como bastantes meses en Guatemala creo que eso sí que os enseñé cuando nos reunimos con Minnie ella estaba viviendo en nuestro mismo barrio en un one room pero ha podido dejar la vida del one room y se ha ido a un office tell ella ha podido hacerlo nosotros todavía no pero creo que es porque en plan como al ser coreano les dan muchos beneficios en plan no como hipotecas pero pueden pedir muchas ayudas y es como muy fácil que el banco te dé como dinero para pagar tu casa al ser extranjero eso no pasa pero si eres como nacional coreano pues tienes muchas ayudas supongo que como en todos los países todo esto os estaba contando porque nos ha invitado a como inaugurar su office tell así que le vamos a ir a comprar como algún regalito también en Myeongdong y últimamente por esto de la calefacción en el suelo mi piel está demasiado seca en plan muy seca todo esto lo tengo como uff muy seco y justo Sasha ayer publicó en sus historias de Instagram o antes de ayer como un jabón de la marca Lok Shiten creo que se pronuncia Lok Shiten y dice que esto va súper bien para hidratar la piel que te lo pones en la ducha y también te lo puedes poner como aceite del cuerpo después de la ducha y yo me acuerdo que justo mi ex usaba el mismo jabón y yo lo había probado y me había gustado pero hasta que no vi el historio de Sasha pues no me volví a acordar así que vamos a ir a algún centro comercial de Myeongdong para ver si encontramos este aceite y se me deje de poner la piel tan seca odio cuando hablo tanto en las introducciones pero nos vamos a terminar el cafecito este y nos vamos a la academia primero disfrutar del vlog entramos a la academia Dios mío hace demasiado tiempo que no vengo aquí me siento un poco extraño vamos dejadme en los comentarios si os acordáis cuando yo venía a esta academia si sois cafecitos tampoco hace tanto tiempo como tres meses pero es un buen saludo hola 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 um so I used to come here as a student but I left and now I want to like come back ok yeah but I don't remember your name is James yeah James yeah yeah that's right ok perfect thank you because the of the Christmas the last week so it will be the class from here Monday to Friday let's see interrupción al vlog pero es que mirar es lo que adorable es una cajita para gatitos pero diseñada para que puedan entrar y salir y tienen mantitas dentro y se puede abrir ay no me parece adorable actualización cafecitos bueno parezco aquí como un esquimal del polo norte pues que realmente hace muchísimo frío aparte esta noche como que se ha pasado la noche lloviendo y hay como esta especie de fog como se dice de niebla hay esta especie así como de niebla por la calle y es un poco desagradable con la humedad encima pero en la academia ha ido todo súper bien o sea me han dejado inscribirme al parecer creo que durante las mañanas hay muchísima más gente por eso es que me cancelaron las clases de la tarde por si alguien no miraba los vlogs básicamente yo iba hasta la academia de coreano como dos días a la semana para estudiar por la tarde y me cancelaron las clases porque no habían alumnos éramos como dos personas en la clase y no les salía cuenta pero eso me ha costado 490.000 won por un mes pero voy cada día de lunes a viernes no sé muy bien todavía las horas creo que es como de nueve a una o algo así o de nueve a tres de nueve a tres me parece mucho pero bueno ya os actualizaré de eso y empiezo la semana que viene así que realmente esta es mi última semana siendo un nini ni estudia ni trabaja pero realmente estoy feliz de haber tomado esta decisión pienso que me va a ir bien voy a aprender coreano que lo necesito me he pedido si podía estar con la misma profesora pero me han dicho que no cosa que está bien pues espero que mi siguiente profesora o profesora sea igual de buena que la anterior pero eso voy ahora a hacer los recaditos a comprar el regalo para mini y a ver qué más cositas compramos tendría que venir de noche para enseñaros las decoraciones de navidad porque son preciosas ahora mismo pues no se ven de día pero vamos a ver si tienen lo que busco en L'Occitain oh my god es esto cien por cien recomendación de Sasha lo vamos a comprar es imposible estar por Myeongdong y no venir a por uno de estos bobas holo can I get jasmine green tea with milk cold or hot ah ice ice yeah but less ice less ice yeah like 50% 50% yeah I guess the black pearl no se puede mentir la razón por la cual este boba está tan rico es porque el barista es demasiado guapo o sea obviamente me da como vergüenza grabarlo y lleva mascarilla por lo que tampoco puedo saber cien por cien pero es muy guapo realmente esto está uff delicioso vamos ahora por el regalo de Minnie a ver que le podemos comprar creo que como arriba es mejor mirar habíamos pensado como este snow fairy porque pienso que Minnie es la típica que le gusta como lo rosa con purpurina entonces puede ser como un buen regalo thank you ok y al final acabo comprando un gift set de estos thank you so much bye bye thank you so much son ahora mismo las 4 de la tarde tenemos ya todas nuestras compritas nos hemos gastado demasiado dinero pero son inversiones ¿verdad? y lo de Minnie es un regalo así que eso no cuenta pero pongo rumbo ya a casa de Minnie porque son las 4 y hemos quedado a las 5 me queda un poquito lejos tengo que coger 2 metros y un bus así que vamos cafecitos mirar que acogedor se ve el barrio de Minnie el nuevo barrio de Minnie wow es como si muy tranquilito nos mudamos aquí cafecitos tristemente no tengo dinero pero me encantaría ¿puedo grabar Minnie? entramos al oficestel wow pero madre mía mimi dios mío tienes una mesa pero que estética esto no es un one room amores y mirar arriba tiene como para dormir ahí la cama wow no igualito igualito bueno no mirar aquí tiene un espejito cierra los ojos abre ¿qué es? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿paz bomb? no paz bomb porque no tienes bañera ¿verdad? entonces no es paz bomb y luego hay la lotion para Sam sí y luego esto mira son tattoos pero que van muy bien no necesitas agua ni nada estos creo que son para Jules y Paula ¿no? los black and white estos son para ellas pero todos estos son para ti mini a ver de nada más pequeños te los puedes poner y duran como tres días con ducharte y todo sí 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 pollito frito wow este creo que es picante ¿verdad? este es barbacoa esta es la más rica como de queso en polvo o no sé cómo lo llaman pero delicioso ¿cuánto chicken? voy a probar el chicken más spicy que tenemos aquí no pica mucho perfecto mira que no me gusta el picante y no pica nada o sea pica bien este no es no, no este es de sabe como a ajo está rico ¿qué es lo que pasa? Adiós Mini, feliz noche Gracias por acogernos Yo siento que me han acompañado mucho En ese... No quiero estar en la calle, quiero estar aquí Y cuando yo hablo con el teléfono Yo sí, ok, yo sé que me sigan Decir lo que pienso y lo que siento Y me hace sentir mejor Entonces sumamente orgánica Porque todo se ha generado de yo compartir Lo que sé a nivel profesional Y de amigo, de lo que me gusta De lo que me gusta, de mis anécdotas Y eso es lo largo ¿Qué hago en esos momentos? Bueno, me tomo un... Como si se... Mejor versión muchas veces Pero si todo el tiempo tú estás en esa onda Eso te va a dar mucha ansiedad Su validación viene por el número de likes y seguidores que tienes Donde cualquier persona tiene el poder de decirte Cualquier cantidad de basura y porquería De mí misma Dejarme que ponga pausa a mi podcast favorito El de Sasha O sea, estoy obsesionado Pero mirad, me encanta este outfitcito de invierno Con este jersey Que os pondré la foto del K-drama que vi Del chico que lo llevaba Y por eso me lo compré Pero con esos pantalones siento que se ve... Uf, me encanta Y me pondré el abrigo Yo tengo que guardar los abrigos detrás del espejo Porque obviamente no tengo más espacio en el One Room Pero me pondré este abriguito Y nos vamos ¡Buenos días, cafecitos! Nuevo día, nuevas aventuras por Seúl Como si visteis el blog anterior sabéis que quería ir a comer como unos panes En forma de pez y que tienen frijol dulce Que fuimos al café y estaba como... había muchísima gente Así que nos quedamos con las ganas de comer esos panes Y hay un mercado en Seúl súper popular, se llama Kwanjang Market Si venís a visitar Corea tenéis que visitarlo Y aquí es donde tienen como los más populares Siempre que vengo al mercado es como que hay tres horas de cola Y por eso hoy he convencido a Paula ¿Dónde está? ¡Paula! Mirad que lleva en la cabeza esta loquita Se lo ha comprado aquí en Myeongdong Es como la última moda en Corea En fin, y le he dicho Paula, vamos a probar estos peces Son súper populares Y mirad, mirad ¡Ah! Todo esto es la cola que hay ¿Esta es la cola de los peces? Esta es la cola de los peces ¿Dónde empieza? No lo sé ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Tú crees? Ah, pues tampoco están, ¿no? ¡Guau! ¿Qué te vas a pedir tú? Uno dulce Pedimos uno dulce y uno salado Ok Pizza 100% Vale Ok, pizza ¿Quieres de Kuguma? A ver, son pequeñitos, podemos pedir los que queramos en realidad El coreano de Paula es el mejor ¡Qué rico! O sea, mirad esto, qué delicia Es crema de queso con batata, kuguma, boniato, sweet potato, como le llaméis Delicioso Creo que no se aprecia mucho, pero está nevando Está nevando La primera nevada y la capto en cámara Aunque no se ve nada Sí que se ven como los copitos blancos un poco Es muy poquito lo que está cayendo ¡Ay no, qué bonito! Os la dedico a vosotros, cafecitos Dicen que la persona con la que ves la primera nevada Es como... va a ser tu amor de invierno Obviamente Paula y yo no podemos ser amores Así que cafecitos Vosotros y yo somos amores de invierno ¡Mirad, mirad! Terminan ya nuestras aventuras en el mercado Y ahora nos vamos hasta Honde a encontrarnos con Jules y con Abril También va a venir Abril Y Abril necesita que le haga fotos en un estudio de Navidad o algo así Así que después de encontrarnos con ellas iremos Abril y yo Y si queréis venir vosotras también Lo que pasa que creo que tiene que hacer algo de alcohol Hace publicidad de alcohol ahora ella Y pues vamos a ir a un estudio a hacerle fotos Y ese es el plan del día Bueno, si alguien se lo pregunta Llevamos dos años viviendo en Corea y todavía nos perdemos por el metro Es que es muy complicado No saben el coreano Sí que... ¡Ay, qué bien! ¡Uy! Que me la como Sí que sí Pero yo le he visto la primera Donde se hacía transbordo de la línea verde ¿Lo ves? No, desde ahí ¡Ay, Dios mío! Mirad cómo va Paula Está tapada en capucha Es que es tan complicado Mirad, está lleno de túneles por todas partes Mirad, nosotros tenemos que ir aquí Y es donde estábamos ahí Paula me ha dicho que no, que era el otro Así que ahora tenemos que volver ¡Uy, uy, uy! ¡Qué desastre, cafetitos! Allí nos llega nuestra Abril Mirad qué fresquita va ¿No tienes frío? No lo sabía que estaba aquí ¡Hace mucho frío! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es el café? Yo... Escúrate Palera, tengo ¿Qué es el café? Amén Yo le he pedido más tarde Si tengo que grabar otra vez Yo no tomo café Mirad lo que ha hecho Abril Mientras intentaba aparcar Dios mío Todo esto también Ay Y mira qué es estética este café Tocará llamar mañana, ¿no? A pedir disculpas Me quedo sin esto Este es el estudio que alquila de Abril Pero ¿lo has pagado o es collab? Es como... ¡Wow! ¡Oh, my God! ¿Te gusta? Pero es demasiado ¿Lo has pagado o es como collab? Voy a usar este el domingo He pagado para domingo Pero hoy es como... ¡Gratis! Sí Tenemos que cambiar nuestro... Y aquí no podemos hacer como fiesta de Navidad, Abril Sí, podemos, pero tenemos que pagar ¿Y es muy caro? Normalmente sí es muy caro Pero ya veremos Pero mirad qué navideña es esto ¡Guau! Sería perfecto para hacer la fiesta de Navidad aquí, ¿eh, Abril? Sí Sería perfecto O fin de año Pero es que fin de año Lo ha mirado y es carísimo en todos sitios A ver, estamos aquí porque Abril tiene que hacer como una colaboración en Instagram ¿De qué? De una botella de... ¡Alcohol! Sí Por cierto, he comprado este para hacerlo ¿De verdad? Sí ¡Perfecto! Vamos a este al principio porque tenemos que poner en la... Sí Abril siempre viene preparada con planes Sí Pero solo he comprado los dos Está bien, no te preocupes Vamos a este ¡Qué bonito! Sí Aquí somos del futuro, o sea, mirar esta especie de grifo ¿Sale agua caliente? Creo que tienes que esperar, ¿no? Ahora Pero está caliente Sí, sí, sí ¡Uy! Sí, se sale humo Abril, tienes que saludar a los cafecitos porque en el último vlog no saludaste ¿En serio? Y dijeron ¿Por qué Abril no ha dicho hola cafecitos? ¿Por qué Abril no ha saludado? ¡Hala cafecitos! Sí, siempre os quiere saludar, no os preocupéis Vale, básicamente tenemos que coger esto y como ir o qué Sí ¿No? No, poniente Ah, tal cual Listo, diez minutos Qué nivel los marketing en Corea le envían todo esto para que suba la foto a Instagram de la promoción ¿Cómo se llama el alcohol? Creo que es un bensho ¿Qué es esto? ¿Sabes? ¿Bensho? ¿Coreano? No, es de Europa, ¿sabes? Como... Bino Ah, como vino caliente Sí, sí, sí Vino caliente Hay como confeti Ah, sí, sí Hay confeti Si lo abres santa Sí Pero entonces haz vídeo de eso, ¿o no? Sí, sí, sí No ¿Es el marido? Sí No ¿Se ve el dedo de Mariana? No, 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 no Cuidado, está un poco frágil ¡Guau! ¡Gruytal! Ahora sí Tenemos ya los kuromi rings, ¿vamos? Sí Creo que tenemos que hacer como así Unfujar desde abajo ¡Qué bonito! ¡Kuromi! Las traía lo mejor, creo. Está muy duro. Sí. A ver, se rasga un poco. ¿Y si lo probamos con un sacacorchos? Sí. ¿Cómo? ¿Así? Cuidado. ¡Uy! ¡Qué largo es este tampón! ¡Listo! ¡Qué vino más raro, ¿no? Parece como de chocolate, ¿no? Pero esto no será cerveza con vino. Porque si es de Jeju Beer... A ver. Solo los dos, creo. Primera vez probando vino caliente, pero sin estar caliente. Así que vamos. ¡Cafecitos! ¡Cheers! Uy, a mí no me gusta, ¿eh? Vale, es como un cervezado. Es que tiene cerveza, es pobre. Tiene cerveza seguro. Creo que sí. Y un poco de chocolate, soy yo. Es muy dulce, es como un licor dulce. Muy navideño. A mí personalmente no me gusta. ¿A vosotras? A mí tampoco. ¡Cafecitos! 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 ¡Nos vemos pronto! Tenemos que alquilar ese party room para Navidad. Sí. 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 Te voy a preguntar cuánto cuesta. Ok. Pregunta. Bueno, tengo aquí ya mi cenita Si alguien tiene curiosidad Me estoy haciendo como un arroz con verduritas Y brocoli chino Y pollito con el aguacate de México Que me salió delicioso Y estos nuggets de pollo Y estoy viendo un key drama que se llama Mi adorable demonio ¿Adorable demonio? Sí, mi adorable demonio No es muy bueno, solo he visto el primer episodio Y no me encantó Pero lo quiero dar como la segunda oportunidad Con el segundo Así que vamos a ver qué tal ¡Cafecito! Si estáis viendo esto Significa que habéis llegado al final de este vlog Y pienso que sí que se ha hecho entretenido esta vez O sea, hay veces que yo creo que es cuando Pasa toda la semana entera Y tengo que editarlo el domingo Es como que estoy repitiendo los días Y digo, ay, qué aburrido es editar esto Pero cuando es el vlog de hace dos días Que fue ayer Pues es más entretenido editar Entonces a mí se me hace como más fácil y más rápido En estos momentos ya es miércoles Y acabo de quedar con el chico ese del pop-up de Jisoo Le deberíamos de poner algún tipo de apodo Para cuando se hable de él Porque creo que este chico se va a quedar Durante un tiempo en mi vida Yo os lo contaré como en el vlog del domingo Que voy a subir En fin, eso es todo por este vlog Espero que os haya gustado Como siempre comentar un cafecito El emoji de un cafecito Si habéis llegado hasta el final Y nos vemos la próxima No, el próximo domingo Ok, bye Bye, 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 bye Bye, bye, bye Bye, 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 bye